De manera repentina, sin medir el riesgo que generaba, el conductor de un vehículo particular en Bogotá decidió invadir el carril exclusivo para bicicletas para evitar el trancón. El hecho ha generado quejas de los viciusuarios y anuncios de sanciones por parte del distrito. Este es el carril exclusivo para viciusuarios en la Carrera 11 en el norte de Bogotá. El ciclista va grabando con la cámara de su casco, pero lo que jamás imaginó es que el conductor de este vehículo blanco de placas HCX-026 se le ocurriera invadir la ciclorruta para escapar del trancón. Pese a los pitos de otros carros y a la mirada aterrada de los demás conductores, el hombre tranquilamente se fue circulando por la ciclorruta. Sí, pero rompió los topes. Pero rompió los topes. Pero esto ya no es una infracción de tránsito, esto ya es un delito, que es dañar los bienes de los bogotanos y lo vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias. Según este trino, publicado por el secretario de Movilidad, el vehículo involucrado, propiedad de Santiago Cárdenas, deberá pagar una multa de 1.500.000 pesos por deteriorar la ciclorruta y 360.000 pesos adicionales por invasión de carril. Los automovilistas deben pensar que los ciclistas son su hijo, su hija, su mamá, su papá, su hermano, y tratarlos como algo sagrado en andar mínimo a un metro con 50 de distancia de los ciclistas. Este hecho que se repita con alguna frecuencia en muchas zonas de la ciudad provocó indignación de los ciclistas. No tenemos conciencia de que podemos caber todos realmente, aunque sea pequeño el espacio. Digamos una bicicleta es 100 veces menos el peso de un carro, entonces cualquier daño en una lata de un carro es para uno la muerte. Según el alcalde de Bogotá, cada año en la ciudad se presentan 300 ciclistas y peatones muertos, y por cada uno de ellos entre 3.000 y 4.000 lesionados. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.